La inusual ola de calor que afectó la semana pasada al sur oeste de Canadá y el noroeste de los Estados Unidos superó temperaturas en tiempo récord de 49 grados centígrados. La ola de calor de la costa del Pacífico de Norteamérica cobró la vida de cientos de personas y acompañó grandes incendios forestales. Los grados de calor superaron las tablas históricas. El calentamiento global hizo que las temperaturas extremas fueran al menos 150 veces más probables de sorprender al mundo con incendios forestales. Estudio descubrió que todas las olas de calor que ocurren en la actualidad son más frecuentes y más intensas debido al cambio climático.